Durante el acto de arranque del ciclo escolar 2014-2015, realizado en la secundaria técnica número 148 del sur de la ciudad, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz planteó la posibilidad de que sea obligatorio que los papás acudan al programa Escuela para Padres y asistan también a las juntas convocadas por las escuelas, ya que 60% de los jefes de familia no se involucra en el desempeño escolar de sus hijos. El titular de la Secretaría de Educación, Francisco Ayón López, reconoció que esa iniciativa es polémica, pues dar seguimiento a la educación de los niños tiene que ser un compromiso moral, más que un acto al que obligue la autoridad estatal. Durante el comienzo de las actividades escolares, el titular del Ejecutivo dijo que este año se certificará a 100% de los maestros de inglés y se renovará el mobiliario escolar en 30 municipios. Sobre la iniciativa para involucrar más a los papás en la educación de sus hijos, Aristóteles Sandoval dijo lo siguiente. No es posible que en las reuniones, convocatorias o juntas, muchos padres de familia ni siquiera se paran a platicar, a ver cómo van sus hijos, a interactuar con los maestros o con los directores para saber cómo están sus hijos. Y invito a los padres de familia, porque inclusive estaríamos valorando el revisarlo, tendrá que ser un debate constitucional para ser obligatorio que los padres de familia se involucren en cierta medida a través de internet, ya sea presencialmente, pero se involucren en el desarrollo, la educación, la formación, la atención y hacer un gran equipo. Por su lado, el dirigente de la sección 16 del Sindicato de Maestros, Flavio Bernal Quesada, señaló que este ciclo escolar tiene una alta expectativa, porque ya deben verse cambios a raíz de la reforma educativa. Agregó que para concretar una mejor calidad en la educación, debe contarse con escuelas en buenas condiciones materiales y equipo tecnológico. Este ciclo escolar es fundamental en la historia moderna de la nación, porque conlleva la mayor expectativa en materia de educación pública jamás planteada. Los invito a lograr ese sueño de grandeza, libertad y desarrollo que sólo con educación es posible. A nombre de los alumnos habló Lisbeth Olmedo, quien dijo que la secundaria técnica 148 ya tiene aulas interactivas, por lo que agradeció la inversión de 400 mil pesos hecha en el plantel durante este año. Deseo expresar nuestro sincero agradecimiento a ustedes, señores, como autoridades. Todo el apoyo que nos han brindado proporcionando a nuestra escuela los recursos didácticos, materiales, equipos, aulas interactivas, así como el apoyo de algunas mejorías al plantel escolar, ya que nos han permitido tener una escuela digna y bonita. Este lunes regresaron a clases en Jalisco un millón 700 mil alumnos en educación básica y casi 510 mil en preparatoria y licenciatura. Hubo reportes de que habitantes del fraccionamiento Los Cántaros, en Tlajomulco, realizaron un bloqueo en la avenida Adolfo Horn, debido a que sólo hay una escuela primaria y esta se saturó, por lo que 500 niños no tuvieron cupo en ese plantel. Con imágenes de Juan González, señal informativa Ignacio Pérez Vega. Gracias. 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 Gracias.